Gracias, buenas tardes. ¿Cómo va a ser el escalonamiento anunciado por el gerente del SACIL relativo a la creación de unidades satélites de radioterapia en Palencia, Ponferrada, Segovia y Soria? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, como bien dijo y bien dice usted, las unidades satélites de radioterapia se van a hacer de manera escalonada, pero también le garantizo una cosa, se van a hacer con criterios de planificación y criterios técnicos absolutamente estrictos. ¿Por qué? Porque estas unidades satélites son altamente complejas en instalaciones, altamente complejas en tecnología y necesitan unos profesionales altamente cualificados. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la efectividad pero también la seguridad de los profesionales pero sobre todo de los pacientes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, consejera. Es una disculpa. Miren, señorías, el 14 de febrero, cual estrella del firmamento y con la puesta en escena de un consejero o consejera, comparecía en la Comisión de Sanidad el gerente del SACIL. En referencia a la radioterapia, el gerente concluía que las unidades satélites prometidas se harán, pero de forma escalonada, tomando como referencia la experiencia del acelerador de Ávila. Pues bien, señora consejera, lo que diga, a la vista de sus bandazos, confusión e improvisación en su gestión constantemente, este grupo mayoritario de la Cámara está obligado a tomarlo desde el descrédito. Es el mismo descrédito que se está ganando el señor Mañueco, que promete y al final no cumple, porque Palencia, Soria, Segovia y El Bierzo dentro de tres años a este paso no va a tener ese servicio, esa infraestructura sanitaria tan necesaria. Explíquenos por qué el señor Mañueco no cumple, explique por qué hay que esperar a la experiencia del acelerador de Ávila, que siendo el más avanzado es muy probable que no esté a pleno rendimiento a final de esta legislatura. Explíquenos por qué el señor Mañueco no cumple con los esfuerzos necesarios para que todos los proyectos sean dotados a la vez, que tienen que ir escalonados, ahora escalonados, y en referencia a estos escalones, díganos cuáles son los peldaños, cuál es el primer peldaño y cuál queda para el final. ¿Habrá mayor escalonamiento que más de una década de espera para estos servicios? ¿Quieren más escalonamiento? Pues le voy a decir una cosa, todas las personas de estas localidades siguen haciendo kilómetros. Ponferrada, según usted, anunciado por usted, el inicio del plan funcional hace casi seis meses, cuando el señor gerente decía el otro día que con dos llegaban para desarrollarlo. Palencia, acondicionada a la construcción del nuevo hospital, madre mía, ni Stanissel espera por antecedentes. Soria, con instalaciones que no entran al acelerador, surrealista. Y, por último, Segovia, a ver si es cierto que aparecen presupuestos igual que el acelerador de Ponferrada, del Vierce. Señora consejera, sea consecuente con la asunción de responsabilidades y comprometase aquí, y ahora a darnos plazos, a darnos plazos medianamente serios. Y, mire, para terminar, le digo que este prohombre de Ciudadanos, aspirante a líder nacional, que en su día la promocionó a usted para el cargo que tiene recientemente y en defensa de su grupo parlamentario, decía lo siguiente, en esta comunidad ha habido un cambio en empleo, economía y políticas culturales. Fin de la cita, señora Casado. ¿Qué ocurre con su sanidad? ¿Qué ocurre con la relevancia de su sanidad? Detalle feo o revelador, quizás. Revelador. Y le digo más. En su gestión política sabe que es sustancialmente mejorable. Y como es sustancialmente mejorable, el descrédito que se está labrando es el que hasta los suyos, de esta manera, reconocen tácitamente. Así que, pónganse a trabajar, trabajen por los ciudadanos de Castilla y León y resuelvan este grave problema que tienen. Bien. Y a corto plazo, señora consejera. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que, señoría, me encanta que usted hable de la relevancia de la sanidad. Si realmente fuera relevante, ustedes se hubieran sentado a trabajar con nosotros. Pero a ustedes no les importa la sanidad. No les ha importado nunca la sanidad. No han hecho ni un solo paso por la sanidad. Con lo cual, no cuenten cosas. Y luego lo de la confusión, improvisación. Si ustedes se sentaran con nosotros, se darían cuenta que de confusión y de improvisación, absolutamente nada. Peldaños. ¿Quiere que le cuenten los peldaños? Mire, señoría, lo que está claro es que las unidades satélites de radioterapia no es montar un estecal estric. Ya sé que para ustedes les puede parecer que esto es así, pero no lo es. Es un proceso complejo. Es un proceso extenso. Es un proceso que los peldaños son. Aprobación de un plan funcional y plan de espacios. Segundo peldaño. Elaboración de los pliegos del proyecto. Tercer peldaño. Tramitar el expediente de contratación para la redacción del proyecto. Cuarto peldaño. Ejecución del contrato. Contratación de las obras. Quinto. Sexto. Ejecución y recepción de la obra. Compra del acelerador lineal. Instalación del mismo. Formación de los profesionales. Pruebas y puesta en funcionamiento. Las instalaciones que deben de acoger tienen que tener dos búnkers. No solamente uno. Lo sabe, ¿verdad? También sabe que tenemos un comité asesor de oncología radioterápica. Lo sabe. También sabe que tenemos un observatorio de oncología radioterápica. También lo sabe. También sabe cuántos aceleradores lineales tenemos en la comisión. ¿Sabe cuántos tenemos? Deje de hacer gestos, que son muy feos. Los gestos son... Señor González Reglero, por favor. Señor González Reglero. Un momento, señora... Sí, sí. Señor González Reglero. No se dirija a mí. No se dirija a mí. Bueno, si es posible, a mí tampoco. Señor González Reglero. Señor González Reglero. Lo llamo al orden. Lo llamo al orden. Señora consejera, continúe, por favor. Bueno, vamos a ver. Trabajamos por nuestro plan estratégico y lo que está claro es que tenemos que aplicar los criterios científico-técnicos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que nos dice que tiene que haber seis aceleradores por millón de habitantes. Esto quiere decir que tenemos que tener 14 o 15 aceleradores lineales en nuestra comunidad. Pero también nos dicen estos criterios de calidad, que tenemos que tener dos aceleradores por cada 400.000 habitantes. ¿Por qué? Porque es conveniente que concentremos los atamientos para mejorar la destreza y para la calidad de las intervenciones. Según las estimaciones, nuestra comunidad necesitaría unos 14 o 15 aceleradores. Tenemos 11. Tenemos tres en el Hospital Clínico de Valladolid, tres en Salamanca, dos en Burgos, dos en León y uno en Zamora. El de Ávila va a su pesar, el de Ávila va. Y los demás van a ir en sus plazos. Y no le voy a dar plazos porque dar plazos en estos temas son complejos. Y usted lo sabe mejor que yo. Y si no lo sabe, apréndaselo. Gracias.